Hola, es un gusto estar de nuevo en esta sesión de Patito Records en vivo. Hoy nos sentimos muy contentos y muy contentas de estar aquí en el estudio porque tenemos mucho talento. Vamos a estar con María Martín. Vamos a tener una entrevista, pero antes lo que todo el mundo quiere, su música. Patito Records De las palabras Toda pureza Y hacerme calma Entre tus manos Tejer poemas Lejos del tiempo Y sus promesas Ver llegar La luz solar Al corazón Que espera Florecer Hacernos bien La música Más bella Del mar La danza Se aprende a fuerza Que inevitable Son sus mareas Como en el cuerpo Como en el cuerpo La mente es fiera Todo se muere Poco prospera Pero en el corazón Pero en el corazón Me va Sin pena Es ilusión Sentirme ajena Y vivir Me eleva Mi claridad Es la Manera Ningún espejo Me ha de detener Quiero volver A ver Minutos antes De caer Voy a volver Uh 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 Ver llegar La luz solar Al corazón Que espera Amanecer Siento placer La música Más bella Despierta Sin pena Es ilusión Es ilusión Sentirme ajena Y vivir Me eleva Mi claridad Es la manera Tu claridad Manera Yeah Desperta Sin pena Es ilusión Sentirme ajena Y vivir Me eleva Tu claridad Es la manera Con Con Gracias.